Con el apoyo de 44 de los 47 diputados presentes, Zarela Villanueva continuará 8 años más en el cargo de magistrada de la Sara II, luego de que el plenario legislativo respaldara su continuidad. Diputados de varias fracciones resaltaron el trabajo desarrollado por la magistrada a lo largo de estos años en la Sala II. La actual presidenta de la Corte Suprema indicó durante su comparecencia en la Comisión de Nombramientos que continuará en la magistratura para servir desde la presidencia de este Poder de la República y trabajar en los procesos de reforma para responder a los nuevos retos del país. El compromiso que asumí y que pretendo continuar es acorde con una visión de justicia, con mi visión de la justicia. Justicia de un servicio público, pero que también justicia y administración de justicia que es un instrumento para el desarrollo humano. La justicia no está desvinculada de las necesidades de la población y debe responder a esas posibilidades. Villanueva Monge será juramentada el día de mañana 8 de octubre a partir de las 6 de la tarde. ¡Gracias! 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 ¡Gracias!